Buen día, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer lo que es un modelado de un prop, una cámara polaroid. Como primera medida, como saben siempre que estén modelando algo, les recomiendo buscar una buena cantidad de referencias, como para tener una guía básica en lo que van a modelar y tener más o menos una idea. Vamos a encargarlo con el Maya, como siempre. La idea es hacer box modeling, a partir de primitivas básicas, ir agregando subdivisiones, cortando, estrudiando, uniendo caras, uniendo vértices y así, hasta llegar a una forma básica primero, después le agregamos detalles con cortes nuevos y vamos sumando cada uno de los complementos que tiene. Por varios momentos, como están viendo ahora, voy a acelerar un poco el video y en algunos casos en los que convenga parar un poco para explicar, lo vuelvo a pausar. Gracias. Gracias. Bueno, ahora que tenemos la parte básica del cuerpo, para hacer el cuadrado o cubo de ese de atrás, donde estaría la cámara, en algunos componentes internos de la cámara, en un principio yo lo había hecho todo orgánico, formando parte del cuerpo general, con cortes, pero hacía mucha cantidad de geometría, la verdad es innecesaria. Entonces simplemente creo un nuevo cubo y luego uno como una parte separada, como si fueran dos geometrías distintas. Ahí borro las caras que no se van a ver para que no haya peso al pedo como la de abajo y le damos un poco de forma a esta nueva estructura que generamos para tener la parte de atrás de la cámara. Gracias. 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 Bueno, es momento de cortar el agujero para lo que sería el visor de la cámara. Primero voy a generar dos edge loops con la multicat, mesh tools, multicat, para acceder. Si mantienen control, hacen un loop. Ahí como que rodea un poco donde estaría. Y una vez que estoy conforme con el cuadrado que se generó, en el modo face, selecciono las caras y las borro. Una vez que tengo las caras borradas, ven que tenemos un agujero obviamente, entonces vamos a hacer un bridge. Entre los dos edge, los dos bordes del eje, selecciono con doble clic todo el borde y me voy a deep mesh, bridge. Y eso me genera caras internas, para generar esa especie de puente entre un borde y el otro y tener un interior en el agujero del visor. Acá para generar el espacio del interruptor trasero, bueno, lo que voy a hacer es también hacer como una especie de marco para generarme una cara nueva. Y esa cara la voy a extrudear, desde el mesh extrude, lo achicamos un poquito, y esa porción nueva que se nos genera, saca la nueva, también la vamos a extrudear hacia adentro. Para generar esa especie de espacio cóncavo, donde se mete en el cuerpo plástico de la cámara. Que lógicamente, si pasamos al mesh smooth con el 3, se va a ver muy suavizado, después hay que generarle cortes nuevos, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer el detallito del frente, que tiene como una especie medio chanfleada. Primero con la multicat, manteniendo control, hago el loop, y una vez que tengo ahí un par de caras contenidas, simplemente las borro. Y desde el modo Edge, lo selecciono y hago un extrude. Desde Edit Mesh, Extrude. Y ahí aprieto la B corta para snapear hacia los puntos, para que me quede la altura exactamente igual que en la parte frontal. Y una vez que tengo todos los vértices uno encima del otro, los merlleo. Y finalmente tapo esos agujeros con el menú Mesh, Build Hole, para, precisamente como dice la palabra, llenar el agujero. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos creando la partecita del Flash, también como estructura aparte, porque si bien se podría sacar del mismo cuerpo, no conviene generar tantos cortes innecesarios. Simplemente creamos un cubo nuevo, va a ser como una especie de marco, como si fuera un cuadro. Le borramos la parte de atrás, la cara de atrás, que nos sirve. Y una vez que lo ubicamos, le podemos hacer un extrude hacia adentro, con el distributo ahí de Offset. Apreto la palabra y mantengo la RitalMouse en el Viewport y puedo modificar el valor de Offset. Así se achica para adentro y después esa cara la vuelvo a extrudear y la meto hacia atrás. Y una vez que tenemos el marco generado, bueno, devoramos el historial, le centramos el pivot. El historial, recuerden, desde Edit, Delay by Type History, o desde el iconito de ahí, con un reloj y una X, devoran el historial. Lo mismo para el cuerpo. Siempre tengan en cuenta hacer esto bastante frecuente, bastante seguido, para que no les haga lenta la escena en el tema del modelado, porque el modelado siempre genera mucho historial. Bueno, ahora vamos con lo que sería una de las partes principales de la cámara, que sería el lente. Como siempre que creamos cilindros en el modelado, les recomiendo poner las subdivisiones en 8, que es como el número que mejor funciona para lo que es low poly. Total, después lo subdividimos en el render, para que se vea más lindo. Ahí ven que acomoda un poco la estructura del visor, queda un poco ancha, entonces selecciono todos los vértices y los corro. Y ahora sí podemos ubicar. Obviamente no tiene que ser súper perfecto igual a la referencia, porque pueden dar un estilo más cartoon, o un estilo estilizado, y tomarse ciertas licencias con la ubicación y tamaño. Salvo que quieran hacer algo hiperrealista y que sea exactamente igual. Ahí también acomodamos un poco el flash, le damos lugar al lente. Ahora borramos los edges intermedios para que no tenga triángulos. Y empezamos a generar varios extrude hacia adentro. Borramos la escala de atrás. Generamos varios extrude hacia adentro y le damos dando forma con el offset. Recuerden siempre el mismo método, ¿no? Primero un extrude para el offset, después otro extrude para meterlo hacia adentro, otro extrude para el nuevo offset, y así sucesivamente los que quieran. Y agregamos un par de cortes en los bordes para darle contención y que no se suavice tanto cuando apretamos el 3. Gracias. Acá un pequeño dato que les digo. Cuando preparen ya un cilindro, por ejemplo este, con 8 subdivisiones, los edges borrados y las caras de atrás también borradas, yo ahí lo ubico donde iría y dupliquen todos los que sean necesarios. Recuerden tener la referencia al lado. En este caso sería el botón de disparo, un coso que tiene ahí, y un botón de encendido o apagado, no sé qué mierda de lo de arriba. Y bueno, me duplico toda la cantidad necesaria, como para ya tenerlo porque es un cilindro preparado con los edges borrados y las caras de atrás, y ya tener todo de uno. Acá vamos a generar un nuevo hueco, un nuevo extrude hacia adentro en la cámara. Primero generamos la contención para tener el tamaño de caras adecuado según la ranura que queremos hacer. Y seleccionamos las dos caras y vamos a hacer un extrude hacia adentro también. Para que no se deforme la parte de abajo del hueco le genero ahí un eje de contención. Y como es un hueco, una cavidad medio cilíndrica, o sí, bueno, tiene los bordes curvos, bueno, por eso agarro el eje del medio, que genera propósito para poder permitirme esta deformación y que no quede algo como más cuadrado. Ahí aprovecho los vértices que ya tengo para acercarlos. Recuerden, cuanto más cerca esté un vértice del otro, al momento de hacer el smooth con el 3, el smooth preview, más duro va a ser ese borde. Entonces ahí los acerco y me va a contener mejor los bordes y los va a ser más filosos en la parte de la cavidad del switch, ese que tiene ahí. Gracias. Gracias. Al momento de crear el botón plástico del disparo, al ver la referencia noté que me parece que esto está al revés, en realidad es cóncavo, convexo, nunca sé cuál de las dos es, pero creo que es cóncavo. Y al escalar un negativo, pude lograr esa forma, pero ¿qué pasa? Se ve en negro. Esto en render va a salir mal. Para acomodar las normales, como vieron recién, tienen que irse al menú Mesh Display, después de haber seleccionado la geometría, y ponen Reverse Normals. Entonces las normales van a apuntarse al lado contrario y la luz y los materiales van a funcionar de forma correcta. Gracias. 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 Para empezar con los toques finales, vamos a acomodar un poco mejor el vidrio acá del visor, agarrando los edges que corresponden y escalándolos para darle una forma un poco más cuadrada, no tan círculo perfecto. Siempre que estén modelando, recuerden ir alternando entre el 3 y el 1 para que se vea como ustedes quieren, porque en definitiva la versión de render va a ser la que está smoteada, suave, así que tiene que verse lindo o como a ustedes les gustaría en ese método. El 1 la ven low poly y con el 3 es el smooth preview. Y duplicamos y lo vamos a reaprovechar para hacer el vidrio de flash. Gracias. 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 Para crear la correa vamos a usar un método un tanto más nuevo que creo que no hemos visto todavía que es generar superficie mediante una curva. Me voy a la shelf de Curve Surface y en el tercer botón lo que me permite es generar una curva al ir haciendo clic en distintas partes del viewport. Para mantener un orden más o menos no les conviene hacerlo en perspectiva, estoy haciendo una vista ortográfica, en este caso la frontal y simplemente voy dándole la forma que yo querría que tuviera la mesh que voy a generar para que sea la correa de la cámara. Hago clic varias veces y una vez que lo tengo lo ubico en donde tendría que estar y para darle obviamente volumen a eso tenemos dos opciones, si fuera un cordón normal cilíndrico simplemente generamos una curva nueva y le hacemos un extrude, pero en este caso como me gustaría que sea algo plano lo que yo voy a hacer es generarme una primitiva nueva, un cubo, y lo ubico en el lugar donde debería ir y desde el modo componente le edito un poco la forma y ahora sí la parte importante, selecciono la cara de la geometría, después voy a seleccionar la curva, desde Option Mode la curva, vuelvo a la geometría, selecciono la cara, ahí está, tenemos los dos objetos seleccionados y una vez que lo tenemos como si fuera un extrude cualquiera, edit, mesh, extrude, pero este extrude lo que va a tomarme es la curva que yo seleccioné para usarla de guía y saber hasta donde tiene que extrudear, obviamente ven que está muy duro porque tiene pocas subdivisiones, les recomiendo subirlo bastante, el cuadrito se los deja hasta 25 pero si lo editan y escriben lo que quieren pueden darle el valor que se les cante. Bueno y ahí ya lo tenemos mucho más fácil que andar extrudeando manualmente, lógicamente hay partes en las que hay que ajustar de forma manual, acá con el soft selection me voy a poner primero la diferencia entre surface y volumen, si lo pongo en surface me selecciona solamente la porción del extremo, si lo pongo en volumen me deforma toda la geometría, por eso cambié la setting del soft selection a surface y ahí ya lo puedo acomodar un poco mejor, más tranquilo, eso también lo podrían acomodar editando la curva, ahora les voy a mostrar, porque mientras no borren el historial de esta mesh que se les generó, al editar la curva editan la geometría que se generó al extrudear, una vez que elevaron el historial, esa geometría ya la curva no sirve para nada porque no tiene conexión de ningún tipo, entre geometría y la curva están las dos como objetos separados, por ahora lo siguen teniendo, de hecho podría haberla editado así la forma, pero bueno no, no pasó. Ven, si yo acá selecciono la curva me voy al control vertex, puedo editar la geometría generada porque tenemos el input ahí que dice polyextrude, cuando le borro el historial a la geometría, ya la conexión se pierde y yo puedo editar la curva como quiera que no va a pasar nada y como ya no sirve directamente la borro. Gracias. 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 Bueno, ya como finalización del modelado estamos nombrando las cosas, organizamos un poco el outliner para que quede todo prolijo, no tener nodos sueltos por ahí, revisamos que esté todo el historial borrado, que esté todo como queremos, mergeamos un par de partes, por ejemplo ahí el slider del inicio, el botón, para combinar si tienen muchas partes sueltas y quieren unir, recuerden que seleccionar con shift todas las geometrías del modo objeto y se dan a mesh, combine y una vez que hacen eso siempre recuerden volver a borrar el historial porque eso genera nodos de historial nuevos. Agrupamos todo, le ponemos un nombre y ya lo podemos dar con terminado. Bueno, así que hasta acá el tutorial del modelado de una cámara polaroid, espero que les haya sido de utilidad, que hayan entendido y les dejo un abrazo grande y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego. Gracias.